hola cómo están bienvenidos a este su canal mema bordados hoy continuando con nuestra servilleta de girasoles vamos a bordar esta hoja voy a comenzar con este color de la anilla voy a trabajar con tres hebras y comenzaré fijándola por esta parte de la hoja ahora vamos a hacer puntadas largas que vayan de lado a lado o de borde a borde de forma vertical a la hoja que tenemos ahora voy a hacer una puntada hacia un lado y vamos a la parte superior para hacer para fijar la hebra por ese lado ahora voy a salir por un lado el lado contrario de la puntada que hicimos al principio y hacemos lo mismo para emparejar el espacio que tengo a ambos lados de la puntada voy a estar trabajando para este lado ya que aquí tengo más espacio que en el lado opuesto bueno aquí creo que ya más o menos se emparejo la situación voy a dejar esta hebra por esta parte de aquí y ahora con este verde más claro y siempre con tres hebras voy a terminar de rellenar ambos lados de la hoja con este color de la anilla vamos a estar haciendo siempre puntadas largas verticales a la forma de nuestra hoja no es necesario que estas puntadas queden tan pegaditas una de la otra ah ahora voy a continuar usando el mismo verde que se para la parte del centro de esta hoja y vamos a estar trabajando de forma horizontal a la hoja que tenemos ahora vamos a hacer petatillo en esta dirección voy a contar a partir de este grupo para acá cada grupo me debe de quedar con cinco puntadas verticales voy a contarles aquí uno de retroceso desde la primera puntada verde claro hacia este lado voy a contar cinco puntadas significa que aquí debo de tener una división del petatillo hacia acá vamos a ver si tenemos cinco si no vamos a comenzar con las que tengamos hay menos de cinco no importa que quede más pequeña voy a pasar por sobre esas puntadas y debajo de estas cinco puntadas de aquí en esta parte vamos a hacer petatillo uno por uno vamos a levantar uno y pisar uno nos vamos fijando aquí en el inicio para saber dónde inicia y dónde termina cada puntada significa que con las verdes que tenemos aquí voy a pasar debajo de las primeras cinco puntadas verdes claro sería por aquí vamos a alinear aquí la puntada aquí deben de haber cinco pero como el espacio que tenemos poco no es necesario contar solamente voy a fijar mi hebra ahora voy a dejar un espacio y voy a continuar petatillo como estas puntadas aquí me quedaron incompletas no no habían cinco sólo había una dos tres cuatro faltaba una para las cinco significa que aquí tendría que haber terminado voy a pasar voy a cambiar el petatillo voy a pasar debajo de esas cinco puntadas pero esta me tiene que quedar en escalera que significa que a medida vaya avanzando me voy a ir corriendo dos puntadas entonces voy a tomar como esta era la quinta puntada de este grupo voy a tomar dos más voy a tomar estas dos y a partir de aquí voy a contar cinco puntadas significa que me deben sobrar dos por este lado esta puntada nos debe de ir quedando en forma de escalón tal y como lo están viendo aquí voy a tomar estas dos hebras voy a pasar debajo de este grupo tomando dos hebras más del siguiente soltando dos hebras aquí ahora voy a agarrar estas dos hebras de aquí y voy a soltar las últimas dos de acá para pasar encima de ese grupo ahora aquí voy a tomar dos hebras más y paso debajo de ese grupo así ahora en esta parte del centro vamos a hacer petatillo uno por uno aquí me falta esta hebra pasamos encima y debajo de cada puntada y acá vamos a continuar haciendo el petatillo cada cinco grupos cambiamos el patrón voy a pasar encima de estas dos primeras hebras y voy a pasar debajo de las siguientes cinco hebras que serían estas de aquí paso encima de este grupo de cinco hebras y debajo del siguiente grupo de cinco hebras y aquí voy a fijar porque me quedan menos de cinco hebras es necesario contar dejo un espacio de un centímetro aproximadamente y aquí vemos cómo se nos va formando esta especie de escalera y aquí vemos en el próximo vídeo Cuando ya tengamos toda la hoja con esta puntada terminada y ya se nos hayan formado estas figuritas que vemos aquí, vamos a tomar el mismo color de la anilla, verde. Ahora con este mismo color de la anilla voy a ir trabajando de esta forma, voy a hacer puntada envolvente, lo hago una y aquí en la segunda vuelta me voy a pasar hacia la siguiente hilera verde oscuro, que sería esta de aquí, con mucho cuidado de no agarrar hebras que no correspondan. Alamos la hebra. Ahora voy a trabajar en estas dos puntadas de aquí, voy a hacer puntada envolvente, igualmente lo vamos a hacer dos veces. Ahora como aquí ya no tengo más hebras en esta diagonal, lo que vamos a hacer es pasar por debajo de este grupo verde oscuro, así, nos vamos al lado contrario y ahora vamos a hacer esta misma puntada sobre esta diagonal de aquí. Y como pueden ver aquí si tengo como una puntada verde de esta línea, entonces voy a pasar por debajo de esa puntada y aquí vamos, sería de esta forma, debajo de estas dos. Y aquí vamos a hacer la misma puntada tomando esta puntada y la siguiente, estas dos hebras. vamos a hacerlo dos veces con estas dos hebras y me paso a la siguiente hebra, en la parte superior, así, y aquí voy a repetir dos veces la misma puntada. Aquí voy a fijar porque ya no tengo más hebras con que trabajar. Me voy a venir a este siguiente grupo, vamos a trabajar esta diagonal de aquí. Tendría que trabajar esta hebra con la que viene acá. Como no tengo, lo que voy a estar haciendo es que voy a ir fijando aquí, en este borde. Son dos vueltas las que tengo que hacer, aquí tengo una. Voy a salir aquí a la par. Aquí voy a fijar en el borde. Y con esta completaríamos dos vueltas. Voy a salir aquí mismo. Y ahora voy a llevar la aguja por debajo de esta hebra. Y la siguiente. Y ahora sí vamos a ir trabajando de forma normal. Voy a envolver estas dos hebras dos veces. Y aquí en la segunda vuelta, me voy a tomar la siguiente hebra, o siguiente puntada. Así. Vamos colocando bien las hebras. Ahora voy a trabajar sobre estas dos puntadas de aquí. Igualmente voy a envolver dos veces estas dos puntadas. Y en la segunda vuelta, tomo la siguiente puntada. En la parte inferior. Y así vamos a ir hasta llegar, hasta no tener hebras o puntadas en esta diagonal. Si quieren que aquí se les vea más gruesa esta puntada, pueden hacer más de dos vueltas. Y vamos a hacer una. Y en la segunda vuelta, tomo la siguiente puntada. Aquí como ya en esta diagonal no tengo más puntadas, envuelvo estas dos. Y me paso por debajo de todas las puntadas verdes del centro. Y ahora vamos a trabajar esta diagonal de aquí. Voy a venir de esta forma. Voy a tomar la siguiente puntada porque el espacio que me queda en esta hebra de aquí es demasiado poco. No me ajusta como para envolver las dos puntadas. Entonces voy a comenzar trabajando con estas dos de aquí. Y vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos en el lado contrario. Cada dos puntadas nos vamos a tomar una hebra más. Tenía que haber tomado una hebra más. Y así vamos a continuar trabajando hasta tener todas las diagonales con esta puntada. Aquí voy a fijar mi hebra porque ya no tengo más espacio. Nos pasamos al siguiente nivel. Vamos a trabajar esta diagonal de aquí. De la misma forma. Continúo trabajando y les muestro cómo se va viendo nuestra puntada. Y así es como nos ha quedado esta hoja ya terminada. Fueron unas puntadas muy sencillas. La parte de aquí del borde del contorno de la hoja la hice con punto eslabón. Esta es una puntada que ya les he enseñado. Les voy a dejar por aquí el video donde les muestro cómo, donde les explico cómo hacer esta puntada por si desean hacer esta misma puntada para el contorno de esta hoja. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden comentar qué les pareció esta puntada. Si les gustó, si no les gustó. También es muy importante para mí saberlo. Muchas gracias. Ahora sí por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.